Todo comenzó En una noche de calor Nunca me imaginé Aquella noche ser infiel Después de ese momento no tuve más control Yo la seguía viendo con una gran pasión Y por un milagro nuestro amor no se perdió No se perdió A punto estuve De perder tu amor A punto estuve Por mi gran error A punto estuve De perder tu amor A punto estuve A punto estuve Por mi gran error Todo llegó a su fin Aquel romance terminó Cuando entendí Que era falso amor Mi hogar volvió a la calma Pasó la tempestad Será muy difícil Esa herida sanar Pero al final Nuestro amor No se perdió No se perdió A punto estuve De perder tu amor A punto estuve Por mi gran error A punto estuve De perder tu amor A punto estuve A punto estuve A punto estuve Por mi gran error A punto estuve De perder tu amor A punto estuve De perder tu amor A punto estuve, a punto estuve Por mi gran error